Vídeo de Free Fire Watch Hola, estamos haciendo un video Vamos a invitar a un compañero que se llama Trueno Rolly ¿Quién es? ¿Quién es? Hola amigo, ¿cómo andás? Bueno, estamos haciendo un video de Free Fire porque, viste, la cosa es así La cosa es así Estamos nosotros completados Esto ya se va al estadio, ¿verdad? No, no, que eso te escucha todo, todo ¿El qué? Eso, todo lo que decían se graban ¡Ay, hola compas! ¡Hola, hola compas! Venotinto, compas venotinto, compas venotinto ¡Guacuacito! ¿Habrá? No, 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 no ¡Todo, vení! a ver escuchenme que le voy a explicar una cosa el dibujo si lo siguen tocando sigue marchando a ver no te veo no lo hice yo ¿Por qué no vine? ¿Vos? No vine. Bueno, hay que dejar el celular ahora. Vamos a jugar los jueguitos. Tengo permiso de sacar los celulares también. Bueno, ya saco. ¡Eso! ¡Eso! ¡Listo, pendejo! Se mató la mano, bludo. ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo estoy sintiando con la cuenta? ¡Listo! 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 Yo soy Platino 3. Yo soy madre. ¿Por qué sabés Platino 3? ¿Por qué sabés Platino 3? Muy bien. ¿Puede haber un bronce y empezaba a bailar? Sí. Es verdad, alguno que... Sí, Donato es bronce y metá. No, Donato ya debe ser... no sé... Diamante, debe ser. Pero le paró al dibujo. No, Diamante no es heroico, eh. No. Sí, todas las partidas... Todas las partidas que juega, ninguna pierde. Mal. Sí. Cuando lo mató... Jaker perdió. Cuando lo mató Jaker. Estás perdiendo. Cinco veces lo mataron nada. Me afecta la mano. ¡Hala! ¡Hala! ¿Quieres que te quites el lugar? Sí. Ahí va, señora. Señora. Termino esta señora. Yo no voy a hacer todo eso, señora. Bueno, ¿eh? Señora, ¿tienes los ojos? No. No. ¿Todos tienen los ojos? Sí. No, miren acá. No. Ya no dijo qué hacer. ¿Sale, eh? Sí. No. No. Sí, cotado. Sentarse. Sentarse. Ah, no. Sí. Sentarse. 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 ¿Saben lo que es? ¿Esto? Sentarse en una silla. ¿Saben? Una P, una L, una L. ¿Qué significa? ¡Ah! ¡Pen! 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 ¿Qué significa? ¡Meditar! ¿Meditar? ¡No! ¡No! ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! ¿Crees que esa cuenta se va a lo dos? Yo te ayudo, Cade. Ana. Igual. Yo te ayudo a subir. Y tenemos que subir. ¡Ah! ¡Diamante! ¿Saben lo que es que está? ¡Ya! ¿Qué es esto que queda? ¿Qué no? Sí, lo hace otra vez. ¿Cómo? No dice nada. 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 No dice nada.